La Gobernación de Santander informó avances en la construcción del acueducto del Llanito en Barranca Bermeja. Con un progreso del 65%, esta obra representa un hito en la historia del corregimiento que ha carecido de servicios de agua potable durante décadas. La construcción del acueducto del Llanito no solo se trata de una infraestructura vital, sino también de una promesa cumplida de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento. Una vez finalizada, miles de familias tendrán acceso al agua potable de calidad, lo que impactará positivamente en su salud, higiene y bienestar general. Continuaremos informando desde las noticias sobre los avances de esta importante obra que busca cerrar la brecha en infraestructura básica y llevar desarrollo a las comunidades históricamente desentendidas.